Varios allanamientos realizados por la Policía Nacional lograron la captura de quienes aparentemente estarían involucrados en el secuestro de un ciudadano de 39 años de edad en la provincia del Carchi. Producto de esto, el resultado del operativo están cinco personas detenidas. El secuestro se realizó en horas de la madrugada del 17 de febrero, cuando la víctima y su esposa fueron interceptadas por desconocidos cerca de su domicilio en el Cantón Montúfar. Con su familia fueron traídos aquí a Colombia, al parecer la señora es liberada y le dicen que se van a comunicar prontamente con ella. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad se realizaron las audiencias respectivas contra los detenidos en los allanamientos ejecutados en diferentes cantones de la provincia, luego de la liberación del secuestrado. De eso justamente lo estamos manejando en la investigación respectiva, él fue abandonado justo en el sector de La Victoria, en el territorio ecuatoriano. La justicia determinará la inocencia o el grado de responsabilidad de los detenidos mientras las investigaciones continúan. En el Cantón Montúfar, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.